...de alimentos en pequeñas áreas, con amplio sentido de autoabastecimiento alimentario. Y al agricultor urbano, favorarle el rito, tributo, siembra. Bueno, buenos días a todos los diputados. Permiso, Lazo, Presidente, Marrero. Vamos a hablar de la tarea de ordenamiento. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas de este tema. Hemos hablado aquí en el Parlamento en otras ocasiones. Pero después de la mesa redonda, de las dos mesas redondas, el momento es diferente. No quiero empezar la intervención sin dejar de decir que el punto de partida de Cuba para hacer esto tiene características muy, muy, muy particulares. Primero, la situación económica que estamos viviendo con las limitaciones fundamentalmente en la disponibilidad de divisas convertibles. Hoy estamos en un momento desde el punto de vista de disponibilidad de divisas complejo. Ese es un tema. Y el otro tema, y no menos importante, en el punto de partida, son todas las cosas que nosotros hemos hecho en la economía y que cuando usted quiere hacer una transformación integral, la lista de cosas que tiene que resolver en esa integralidad es tan larga que yo creo que no somos capaces de imaginárnoslas todas. Y voy a poner un grupo de ejemplos. Lo otro que yo creo que es importante que entendamos es que todas esas decisiones que tomó la revolución en su momento en su momento tuvieron un fundamento y son correctas. Incluso de distribución de la riqueza de manera igualitaria, independientemente del trabajo aportado por las personas. Todo eso en su momento tuvo total validez, una sociedad muy equitativa, y gracias a esas medidas y otras cosas, hoy la revolución existe y estamos todos aquí. Pero si queremos transformar la economía profundamente, como ha sido aprobado en los congresos y partidos, lo cual se le ha llamado la actualización del modelo, hay un grupo de cosas que hay que transformar. Porque han perdurado mucho en el tiempo. Pero, ni mucho menos, yo creo que sería totalmente injusto, solo todas esas medidas que se han tomado, verlas con un enfoque crítico y no con un fundamento en cada uno de los momentos que la revolución tomó esas medidas. Lo que pasa es que ahora tenemos que cambiarlo. Voy a poner varios ejemplos. Aquí está la ministra de Trabajo. Hoy hay en el país, en el orden de 934.000 personas que tienen sistema de pago de estímulo en CUC. Y eso promedia entre 12 y 15 CUC mensuales. Entonces, cuando usted quiera hacer una reforma de salario, usted dice, espérate que yo tengo gente que solo gana peso, y tengo personas que ganan peso y ganan CUC. Cuando un trabajador, esto yo lo expliqué en una mesa redonda, lo retomo aquí. Cuando un trabajador le pagan 10 CUC de estímulo, en la práctica va a cada década y los cambia por 24. Y tiene 240 pesos. Y a la empresa le costó 10. Porque el tipo de cambio empresarial es uno por uno. Entonces, si usted va a hacer una reforma salarial, tiene que tener en cuenta que esa persona que hoy cobra un salario en peso y tiene un sistema de estímulo en CUC, cuando usted haga esto y haga la reforma salarial y quite el sistema de estímulo en CUC, porque el CUC no va a existir, entonces tiene que tener en cuenta que esa persona, por lo menos nominalmente, no se afecte del ingreso que tenía anterior. Y eso es una realidad. Pero es que no estamos hablando de 6, 7, 10 personas. Estamos hablando de 934 mil personas aproximadamente. Entonces, cualquier reforma salarial que usted haga, tiene que tener en cuenta el tema de estímulo en CUC. Ahora, cuando se hizo el incremento de salario en el sector presupuestado, que no fue una reforma salarial, fue un incremento de salario para el sector presupuestado, todos los que por alguna vía en el sector presupuestado tenían un estímulo, recibieron el incremento de salario y se le mantuvo el estímulo y los precios fueron los mismos. Por lo menos los precios del sector estatal, porque los precios estaban subsidiados. Entonces, usted tiene que hacer ahora una reforma de salario y te puede encontrar una persona que ya tuvo un anticipo del incremento de salario, tiene un sistema de estímulo en CUC y además los precios que tenía el subsidio en el Estado no se quitaron. Entonces, ahora tiene que ir uno acomodando todo eso, porque todo el mundo en Cuba está de acuerdo con que haga unificación monetaria y cambiaria, pero nadie quiere perder un pedacito de capacidad de compra del dinero que gana hoy. Y eso tiene total lógica, porque las personas no quieren ir para atrás. Todo el mundo quiere quedar en una mejor posición. Eso es así. Nosotros tenemos dietas médicas, nosotros tenemos suministros para las embarazadas, nosotros tenemos productos subsidiados para niños, e incluso la distribución de los productos por la libreta de abastecimiento no es igual en todo el país. Lo único que quiero decirle es que hemos tenido que hacer un levantamiento de todo lo que existe hoy en la economía y en la sociedad cubana para ver cómo nosotros entonces eso lo podemos integrar. Eso trae como resultado que las personas tienen múltiples preguntas. ¿Cómo queda lo que se les da a las embarazadas? Ahora, ¿qué pasa con los niños de 0 a 7 años? Es decir, después de la mesa redonda, nosotros constantemente hemos estado revisando todas las opiniones en las redes sociales y a cualquier cantidad de preguntas que hoy aquí, si alguien tiene, estamos a la mejor disposición de aclararlas todas. Bueno, quería hacer esa intervención, hacer estas declaraciones porque se ha tenido en cuenta en nuestra opinión todo. No quiero ser absoluto, no va a ser que se haya quedado algo en una esquina que no nos hayamos dado cuenta. Entonces, hecha esa aclaración, yo creo que es bueno otra vez retomar algunos conceptos que ya explicamos en la mesa redonda, pero bueno, aquí tenemos un poco más de tiempo para volver a ser yo. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo hace, ¿por qué hacerlo ahora con la situación que el país tiene? Tenemos grandes distorsiones de categorías económicas en la economía. Un grupo de distorsiones grandes. Adelante, por favor. Y ahí están. Tenemos distorsiones de precios, tanto de precios mayoristas como de precios minoristas. Tenemos distorsiones en el salario. Todos, de alguna manera, recibimos productos subsidiados y a casi todos el salario no nos alcanza. Entonces, la solución de que el salario no alcanza es dar determinado nivel de productos subsidiados. Y eso hay que cambiarlo. El salario dependerá del aporte por el trabajo. Y lo que tenemos que lograr en la sociedad es que la principal fuente de ingreso de las personas sea el trabajo. Y se han venido tomando decisiones en economía con el enfoque que dije al principio, todas correctas en su momento, pero evidentemente la principal fuente de ingreso de las personas hoy no es exactamente el trabajo. Ese es el tema. Los precios, como dije, tienen grandes distorsiones. La distorsión más grande que generan los precios está motivada por la sobrevaloración del peso con el dólar, que las materias primas importadas son más baratas que las materias primas de producción nacional. Es muy difícil medir la eficiencia de una empresa en Cuba en un ambiente de tipo cambio de uno por uno. Incluso los estudios de factibilidad de las inversiones, ese es un tema que tenemos que resolver. Y en términos de incentivos, el problema más serio que tenemos es que la sobrevaloración del peso contra el dólar no incentiva a los exportadores. Vuelvo al mismo ejemplo, un exportador exporta un dólar y recibe un peso. De ahí los grandes subsidios del presupuesto al sistema empresarial. Y después hay otro grupo de desequilibrio macroeconómico provocado fundamentalmente por la dualidad cambiaria que nosotros tenemos que ir ordenando poco a poco y por eso la tarea se llama tarea ordenamiento. Son un grupo de conceptos importantes. Fíjense, el presupuesto del Estado cuando se devalúe el peso va a ser otra cosa. Todos los medicamentos hoy que el país importa están expresados en el presupuesto del Estado en peso uno por uno. Incluso cuando uno coge la estructura de los gastos del presupuesto del Estado da cosas que no son normales. Nosotros tenemos subvalorados los gastos en la salud, la educación, en el presupuesto que cuando uno devalúe y ponga un tipo de cambio más grande entonces serán mejor expresados. Por eso, como dije, el objetivo es ir ordenando e ir acomodando en un modelo todas las medidas que durante mucho tiempo se hicieron y ahora tienen que tener un enfoque de una manera integral porque una se puso en un momento, otra en otro, otra en otro y cuando ahora uno coge y estudia esto entonces el paquete de cosas es bastante grande. Por eso nosotros decimos que lo que le hemos llamado ordenamiento monetario es más grande que quitar una moneda y unificar los tipos de cambio. Lo otro que me parece que es importante la tarea de ordenamiento lleva previsto la devaluación del peso sobre el dólar y quitar una de las dos monedas que tenemos. Yo estoy hablando hoy, estoy hablando aquí de CUP y CUC. Entonces, lo otro que tenemos que entender es que cuando usted devalúa su moneda en una economía se produce un ajuste en la economía. Se ajusta durante la explicación donde quiera que se produzca un ajuste en cualquier actor económico yo voy a decir este es un ajuste. Porque algunas personas y las preguntas que nos hacen todo el mundo piensa que es posible hacer una devaluación en la economía y que no se produzca ajuste en ningún lugar. Que nos quedemos exactamente igual. Eso siempre tiene un ajuste el sistema empresarial va a ser muy, muy, muy beneficiado pero tiene que salir a buscar eficiencia. Por tanto, no es lo mismo trabajar en una empresa que tenga utilidades que trabajar en una empresa que no tenga utilidades. No va a ser igual y es un ajuste. Hoy hay empresas que al final tienen margen de utilidad muy chiquito y por los sistemas de pago que tienen las personas pueden cobrar determinado nivel de salario. Que no son culpables y los sistemas de pago los adelantamos ante la insuficiencia de la escala salarial. Por eso obligatoriamente hay que hacer una reforma de salario. Pero evidentemente las reglas van a cambiar. Después me voy a referir a eso. Las reglas para el sistema empresarial cambian totalmente. Pero yo creo que tenemos que entender que hay un ajuste para todos y nosotros y el primer ajuste es que hay que salir a ser más eficientes ante el trabajo. Ese es el primer ajuste que va a ocurrir. Entonces el entorno monetario cubano para no demorarnos en esto que lo hemos hablado más de una vez tiene dos monedas un CUP y un CUC. Yo creo que ya eso lo entendemos todos perfectamente. Eso no es exactamente lo que ocurre en el mundo. Nadie en el mundo tiene dos monedas domésticas de curso legal. Casi siempre los países los que tienen es una moneda y un tipo de cambio. Y el otro tema que tenemos entonces es adelante que tenemos dos tipos de cambio. uno es en el sector de las entidades que es lo que le hemos llamado circuito mayorista de ahora para no referirme al sector de las entidades me voy a referir al circuito mayorista en términos de tipo cambio y el otro es el circuito de las personas naturales nosotros que es minorista. Entonces en el sector mayorista el tipo cambio es uno por uno para tener acceso a un dólar tiene que tener una autorización primero y eso y eso que ocurre con el peso y el CUC contra el dólar tiene un reflejo en la vida real y en una economía donde los dineros no cumplen sus funciones tenemos dos monedas el CUP y el CUC ninguno de los dos cumple las funciones del dinero entonces la economía se conduce muy administrativa se han venido tomando medidas desde el ministerio economía desde la dirección del gobierno de que la economía tenga una conducción más financiera y menos administrativa pero el despliegue de eso se logrará en su totalidad cuando la moneda con que nos quedemos cumpla las funciones del dinero entonces ahí tenemos y aquí tenemos también otra característica el entorno monetario cubano tiene entonces dos tipos de cambios que también son de curso legal es decir las dos monedas son de curso legal y los dos tipos de cambios son de curso legal entonces hay un esquemita aquí que yo uso mucho creo que aquí en la asamblea lo he puesto más de una vez pero que me sirve ilustra bien entonces ahí está la tasa de cambio del circuito mayorista que es uno por uno y aquí tenemos la tasa de cambio del circuito minorista que como ya dije ya es el de las personas que es uno por veinticuatro o uno por veinticinco según usted compra o venta ese es el de CADECA estoy poniendo un ejemplo de que todos los ejemplos aquí es como si el tipo de cambio fueran a ser veinte y no va a ser veinte ratifico que nadie hace público ni el nivel de devaluación ni el día en que se va a hacer la devaluación por tanto ni el tipo de cambio ni el día cero no se hace público hasta el momento que se decida ahora si estamos mirando para la economía cubana mire que cosa más interesante lo único que nos ha ocurrido es que en el circuito de las personas el llamado circuito minorista ya el peso se devaluó uno por veinticuatro o uno por veinticinco si usted quiere comprar un CUC tiene que disponer de veinticinco pesos o si quiere ir a una tienda a comprar en CUC lo que vale un CUC es igual a veinticinco pesos entonces para las personas en Cuba ya el peso está devaluado ya el peso se devaluó donde no se ha devaluado el peso es en el sector de las entidades que es el que está en el uno por uno que tampoco es normal que ocurra en otros lugares entonces todos los que estamos aquí sentados si somos trabajadores del sector estatal tanto empresarial como presupuestado trabajamos en un ambiente de un circuito monetario donde el tipo de cambio implícito es uno por uno y por tanto el salario responde a esos niveles de facturación de precios sin embargo cuando me pagan el salario en pesos tengo que enfrentar precios de un circuito uno por veinticinco ya devaluado y por eso es que el salario ha perdido capacidad de compra entre esa y otras razones entonces a nosotros no nos queda más remedio que unificar esos dos circuitos y para unificar esos dos circuitos lo que vamos a hacer es subir el circuito uno por uno es decir en vez de tener un tipo de cambio del peso contra el dólar uno por uno vamos a tener un tipo de cambio que en este ejemplo pudiera ser veinte eso es lo que significa devaluar eso se dice así tranquilamente pero esas devaluaciones tienen muchos efectos en economía en las empresas en los productores en las personas naturales y en el mundo entero esas devaluaciones son traumáticas hay empresas que no soportan una devaluación de ese tipo porque aunque el tipo de cambio suba ahí en esa economía hay precios del mercado y si usted a todos los costos la materia prima por la devaluación se lo quiere poner y el precio de la empresa es más grande que el precio del mercado entonces esa empresa no vende nada porque nadie se lo va a comprar entonces lo más normal es que ante una devaluación haya empresas que no soporten la devaluación y quiebren y donde quiebran hay desempleo y lo otro que pudiera ocurrir es que como resultado de la devaluación los precios empresariales suban pasen por encima de los precios minoristas no se incrementa el salario y entonces la capacidad de compra del salario pierde esas son más o menos las tendencias que ocurren en el mundo ante una devaluación porque hay muchos criterios en el caso nuestro nada de eso de lo que yo he dicho ahora es válido para nosotros la solución no es ni desempleo para nosotros la solución no es que los asalariados queden peor y otro tipo de efectos negativos que tienen las devaluaciones en el mundo pero si tiene que haber un ajuste después yo voy a explicar en que consiste en una empresa el ajuste y en que consiste en una persona un ajuste nosotros hemos estado escuchando en estos días recibiendo muchos criterios que todo el mundo quiere que le indersen en positivo el efecto de la devaluación si no hay ajuste y estímulo al trabajo usted hace eso el primer día pero seis meses después estamos igualitos que hoy estamos exactamente igual que hoy este es un proceso complejo con implicaciones sociales políticas hay que entenderlo no habrá terapias de choque como se ha dicho pero algún ajuste se tiene que producir yo como dije eso lo voy a explicar el otro fenómeno que tenemos con nosotros es que el tipo cambio uno por uno y el tipo cambio uno por veinticinco la diferencia es grande el riesgo es que toda esa devaluación se convierta en incremento de los precios entonces nosotros tenemos que enfrentar una devaluación porque la otra tasa de cambio que tenemos está muy lejos en cualquier variante la devaluación siempre va a ser grande y entre más grandes sean las devaluaciones más grandes son los riesgos inflacionarios por tanto el clic de lo que nosotros vamos a hacer en Cuba es controlar la inflación y yo creo que ahí la actividad que haga cada diputado donde vive en su territorio con el sistema empresarial es determinante incluyendo las formas no estatales bueno que es ordenamiento en Cuba adelante yo creo que esto ya todos los conocemos bien hay que quedarse con una sola moneda va a ser el CUP hay que resolver los dos tipos de cambio el uno por uno y el uno por veinticuatro veinticinco si bien compre o venda y vamos a suponer que va a ser veinte ya todo el mundo va a un tipo cambio de veinte y vuelvo a decir el veinte es para ilustrar entonces si usted sube el tipo cambio si usted sube el tipo cambio y ya dijimos que una devaluación significa incrementos de precio entonces el tema de los subsidios y gratuidades también se transforma porque usted no puede subir el tipo cambio y dejar los mismos precios minoristas actuales en un ambiente de uno por uno vendemos una libra de arroz por la libreta en veinticinco centavos la pregunta es en un ambiente de uno por veinte cuánto tendría que valer esa libra de arroz para que no tenga subsidio hoy con veinticinco centavos tiene subsidio entonces si le quitamos el subsidio al arroz y el nuevo precio para que no tenga subsidio debería ser cinco pesos como usted con el salario actual soporta el incremento del precio del arroz entonces no es posible y por eso viene el otro tema que viene abajo que es transformación de los ingresos de la población que voy a decir bien salario pensiones y prestaciones de la asistencia social todo va a subir va a subir el salario van a subir la jubilación y van a subir las prestaciones de la asistencia social porque si nada más subimos el salario los jubilados como se quedan y si nada más subimos el salario los asistenciados como se quedan todo sube entonces el diseño que se ha hecho de la llamada tarea ordenamiento es resolver un primer día quedarse con una moneda tener un solo tipo cambio quitar subsidios y gratuidades y transformar salario jubilaciones y asistencia social las cuatro cosas y ustedes se podrán imaginar que solo hacer una reforma de salario un día es complicado entonces imagínense hacer esas cuatro cosas al mismo tiempo de las opiniones que hemos recibido nos dicen bueno hay opiniones todas son válidas imagínate van a subir el salario y no hay oferta con que lo van a respaldar pero si no subimos el salario como usted paga los productos que hoy tienen subsidio yo creo que también tenemos que hacernos un grupo de preguntas en positivo si queremos quitar un grupo de subsidio que tiene la economía y la sociedad cubana que no son pocos no queda más remedio que subirle el salario a los asalariados y bueno ya dije pensiones y asistenciados entonces es una necesidad es una necesidad y es verdad que en estos momentos el problema más serio que tenemos es de oferta se está haciendo un esfuerzo grande para mantener determinadas ofertas de manera que el salario que se ponga tenga una contraprestación de bienes y servicios y cuando hay déficit de productos y usted no sube los precios eso se le llama inflación reprimida nosotros tenemos déficit de oferta y los precios en el sector estatal no los subimos lo que pasa que también la vida de la economía demuestra que mantener inflación reprimida por largo tiempo es prácticamente imposible pero no va a haber manera tenemos que subir los salarios porque si no los asalariados quedan peor que hoy entonces en la próxima diapositiva la flecha del uno por uno por ahí para arriba lo que quiere decir es que ese tipo de cambio va a subir adelante bueno queda claro que devaluar es corregir el valor de la tasa de cambio contra las monedas libremente convertibles en el sector de las entidades ¿cuánto vale un dólar hoy en Cuba? un peso si ponemos un tipo cambio 20 en el sector de las entidades ¿cuánto va a valer un dólar? 20 pesos eso es lo que significa corregir el valor de la tasa de cambio y después inducir un cambio de precio relativo ahora ¿por qué los países devaluan? sí por favor ¿por qué los países devaluan? en primer lugar casi siempre responde a situaciones de desequilibrio interno y externo nosotros eso hoy lo tenemos tenemos una balance de pago con un déficit importante y tenemos un presupuesto del Estado que por diferentes razones en los últimos años ha tenido déficit fiscales alto la tarea se llama ordenamiento porque usted no resuelve solo devaluando casi siempre las devaluaciones van acompañadas de procesos de ajustes fiscales y monetarios y aquí también hay procesos de ajuste fiscal que después voy a explicar después voy a explicar y lo que sí está claro es que una devaluación favorece las exportaciones y tributa a la sustitución de importaciones y por decirlo de alguna manera también estimula la inversión extranjera yo creo que hay algo bien importante sí yo creo que hay algo bien importante que es el tema que de eso no hablamos mucho en la mesa redonda y aquí si voy a tratar de explicar algo yo creo que esta gráfica en algún momento aquí la puse y son dos conceptos bien bien claros uno devaluación nominal y dos devaluación real entonces nosotros queremos lograr en la economía cubana una devaluación real ¿qué significa entonces hacer devaluación nominal y qué significa hacer devaluación real? si usted está en un tipo de cambio de uno por uno y va para un tipo de cambio de uno por veinte es muy sencillo el tipo de cambio subió veinte veces y si los precios crecen veinte veces usted lo único que hizo fue después de la evaluación poner la economía en flujo de uno por uno a uno por veinte pero nos quedamos igual si el tipo de cambio va de uno por uno a uno por veinte y los precios van de uno por uno a uno por veinte es decir ambos crecen al mismo ritmo usted lo único que ha hecho es devaluación nominal flujo de la economía más bajito lo pone más alto pero tres días después en términos estructurales y proporcionales está igual entonces no tiene mucho sentido hacer una devaluación para tener como resultado una devaluación nominal lo que tiene sentido es hacer una devaluación para tener como resultado una devaluación real eso significa como está en esta gráfica que si el tipo de cambio va a veinte los precios en la economía no suban veinte veces si usted va a un tipo de cambio de veinte y los precios en la economía suben diez la diferencia entre diez y veinte dicho en buen cubano ese espacio que queda es la llamada devaluación real porque los precios no crecieron al mismo nivel de la devaluación que usted hizo si los precios de la economía suben hasta veinte se quedó igual y si los precios de la economía suben más de veinte cuidado que mucho que devaluar la moneda usted lo que hizo fue apreciar la moneda y eso es más malo que el uno por uno eso es más malo que el uno por uno el objetivo que se está siguiendo con la tarea de ordenamiento es tratar de lograr una devaluación real entonces para hacer una devaluación real ahí tenemos un ejemplo las personas nos han dicho cada vez que ponen un ejemplo se entiende mejor bueno pues allá vamos con un ejemplo ahí hay una empresa exportadora y al lado tenemos una empresa que no exporta esa cuenta que es muy sencilla tiene del lado los ingresos y tiene del lado los gastos si la empresa exportadora exporta un dólar y el tipo cambio es veinte en el supuesto este por cada dólar que exporte va a recibir veinte pesos pero si esa empresa exportadora importa del lado los gastos cada vez que importe algo si importa un dólar le cuesta veinte pesos por eso a veces los compañeros presentan con mucha frecuencia incrementos de precios pero solo de un lado hay quien dice yo soy exportador y a mi el tipo cambio de uno por uno me hace daño si me dieran diez yo resolvía todos los problemas que tengo una empresa y es verdad pero que nos proponga eso lo único que está haciendo es devaluando del lado de los ingresos y en buena ley las devaluaciones son del lado de los ingresos pero son del lado de los gastos no es posible que nosotros a ustedes les permitamos por las exportaciones darle diez y que las importaciones las haga por uno porque entonces todo el que logre importar uno por uno y vender por diez o por veinte tiene ingresos excepcionales y eso se llama en economía arbitraje que son ingresos por diferencia de tipo cambio cuando se devalúa se devalúa en los dos sentidos usted exporta y le doy veinte pesos y usted importa y le cuesta veinte pesos estoy haciendo como referencia un dólar ahora ¿dónde ganamos? vamos para la empresa al lado esta empresa de al lado esta empresa de al lado no exporta y es productora nacional esta empresa cuando vamos a un ambiente de uno por veinte todas las importaciones le cuestan veinte y esta empresa si forma su precio por diez entonces el ritmo de crecimiento de los precios es más grande que el ritmo de crecimiento digo es más chiquito que el ritmo de crecimiento del tipo cambio cualquiera me pudiera decir pero si importa por veinte y forma precio por diez esta empresa pudiera tener pérdida bueno es que no todo en los costos se multiplica por el tipo cambio lo que se multiplica por el tipo cambio son las materias primas importadas las materias primas nacionales formarían precio por diez eso es lo que queremos hacer eso tenemos que apoyar la política de gobierno de sustitución de importaciones con políticas monetarias y de precios por eso digo que casi todo el mundo hace junto con la devaluación política de este tipo pero vamos a suponer que la empresa que produce en Cuba forma los precios por diez y la empresa de al lado que importa por veinte si exporta la exportadora recibe veinte y si recibe materias primas nacionales de la empresa de al lado entonces le costaría diez y no le costaría veinte y ahí donde empieza encadena un proceso de sustitución de importaciones porque hablamos de sustitución de importaciones hablamos de encadenamientos productivos y entonces tenemos que tener diseños de precios de ese tipo en la próxima presentación lo único que estamos haciendo ahí es ver cómo cambian la estructura de los gastos esta es la estructura de gastos de todas las empresas que hay en Cuba sacadas de los estados financieros estructura de gastos por elementos se llama esto entonces las empresas en la columna primera ahí estamos en un ambiente de uno por uno si devaluáramos por veinte las materias primas importadas suben al veintiocho por ciento y las materias primas nacionales bajan del treinta y cuatro al dieciocho es decir las devaluaciones tienden a abaratar las materias primas nacionales contra las importadas hoy el turismo importa una botella de whisky como es uno por uno si son diez dólares entra en diez se usen cuando si quitemos el se usen y nos quedemos con peso y el tipo cambio sea veinte si son diez dólares son doscientos y si los roles nacionales valen cien el turismo tendrá que escoger si en un hotel le pone más whisky o menos roles pero por lo menos va a haber un sistema de precios que lo estimule a usar mayores materias primas nacionales y ese es un espacio que se queda de beneficio para las empresas estatales yo creo que es importante también que digamos bien claro que el proceso que vamos a enfrentar tiene riesgos y que llevamos varios años trabajando en administrar esos riesgos y la administración de riesgos puede ser a cualquier nivel nosotros hemos identificado de este proceso varios riesgos pero aquí me voy a referir a cuatro primer riesgo que la inflación sea mayor que la diseñada y voy a hablar en términos para los diputados si el tipo cambio fuera veinte los precios mayoristas deberían estar creciendo entre diez y doce veces si suben veinte veces ya se nos fue la inflación de la mano y hay compañeros que preguntan pero de qué estamos hablando de inflación de precios mayoristas de qué estamos hablando de crecimiento de precios mayoristas o de crecimiento de precios minoristas miren el crecimiento de precios mayoristas se llama inflación mayorista y siempre llega a los minoristas se podrá demorar tres, cuatro, siete meses pero siempre llega por tanto si usted quiere controlar un proceso inflacionario empiece controlando los precios mayoristas porque cuando llegan los minoristas le quedan dos caminos o sube los minoristas o los vuelve a subsidiar por el presupuesto del Estado y caeríamos entonces en los mismos subsidios que tenemos hoy entonces es importante es importante como diseño y está hecho también lo voy a explicar cómo se puede empezar a controlar la inflación mayorista segundo riego insolvencia de algunas empresas estatales por el efecto del incremento de los costos de las materias primas importadas y los salarios nosotros como vamos a hacer una devaluación y como vamos a hacer una reforma de salario en los costos empresariales va a haber dos efectos todo lo importado usted lo multiplica por 20 todo lo importado usted lo multiplica por 20 y además tiene que subir a los costos el crecimiento de la reforma de salario que como ya dijimos una mesa redonda van a crecer 4,9 veces no es poco el crecimiento del salario entonces esas dos cosas van a los costos empresariales y lo que no podemos es seguir sobre los costos empresariales poner un margen de utilidad porque así todas las empresas son rentables todo lo contrario entre más grandes son los costos si usted lo que pone un margen más grande la utilidad es un método de formar precios que se ha venido abandonando hace varios años ya con el ministerio de finanzas pero que durante mucho tiempo lo pusimos y muchas personas piensan que vamos a seguir así imagínese usted sobre los costos un 20% de margen de utilidad si los costos son 100 la utilidad es 20 si los costos son 200 la utilidad es 40 entonces eso es lo que estimula a que incluso las entidades traten de inflar los costos para sobre esa margen tener más utilidad eso hay que abandonarlo y empezaron los ajustes el primer ajuste es que se transforma totalmente el mecanismo de formar precios empresariales y se abandona el método de gasto de formar costos más un margen de utilidad ese es el primer ajuste al sistema empresarial si no todos tenemos utilidades y lo único que hacemos es facturarnos la ineficiencia entre nosotros sobre el costo un 10 el otro sobre el costo un 10 sobre el costo un 10 miramos el sistema empresarial todo el mundo tiene utilidad y somos felices si le cambiamos la regla al juego al sistema empresarial de cómo formar los precios nosotros hicimos un ejercicio con ese sistema empresarial un grupo de compañeros de la universidad de la Habana del grupo de perfeccionamiento empresarial del ministerio de finanzas cuáles son los resultados de ese ejercicio en el sistema empresarial bueno ese ejercicio lo hicimos con el plan de este año no fue un ejercicio estático fue dinámico porque al plan le aplicamos variables dinámicas de devaluación para no cansarnos mucho se modelaron 1717 empresas 1275 de subordinación nacional y 442 de subordinación local y separé lo de la subordinación local no por gusto después me voy a referir a ello ¿qué dio el ejercicio? es decir cogimos el plan 2020 y le aplicamos una variante de devaluación que dio el ejercicio todos los exportadores y todos los que sustituyen importaciones quedan bien en el ejercicio todo porque cuando exporten usted le da 20 pesos el otro elemento importante las empresas de subordinación nacional en su conjunto tienen utilidad por más de 100 mil millones de pesos es decir si lo vemos así decimos que las empresas de subordinación nacional soportan una devaluación a un nuevo tipo de cambio de 20 en su conjunto pero cuando usted abre al interior hay unas que tienen pérdidas y nosotros se saben las que son por orden se ha discutido con los ministros con los presidentes de la SOGE y se han dicho que esas empresas tienen que salir a buscar más eficiencia ¿cuáles son los motivos de la pérdida? uno el incremento de las materias primas importadas y dos el crecimiento del salario la nueva escala salarial entonces usted se imagina que le digamos algo tú no puedes aplicar la escala salarial porque cuando tú subes los costos por la parte del salario la empresa se vira perdida bueno y los trabajadores que están ahí no le vas a aplicar la escala salarial sin embargo los precios si van a subir o los precios que toquen entonces ¿qué hacemos con las empresas que tienen pérdida ante la devaluación y el incremento del salario? ¿qué le vamos a decir? no, no tú no puedes pagar el incremento del salario eso está discutido con todos los presidentes de Ode todos los ministros y nosotros pensamos que en algún momento esas empresas que tienen pérdida primero para no invalidarlas de que no puedan subir salario y segundo y no cerrarla y generar un desempleo después de un análisis muy riguroso alguna de esas empresas se le van a financiar las pérdidas no puede ser financiar pérdidas por financiar pérdidas y las empresas que en un primer año como resultado de la tarea de ordenamiento tengan pérdidas habrá que decirle el primer año se van a financiar pero tú le tienes que presentar al gobierno un programa de desarrollo de cómo tú reduces esas pérdidas en el tiempo porque no nos podemos pasar cinco años financiándole pérdidas de la empresa incluso en los lineamientos está escrito que las empresas que tengan pérdidas se liquidan se unen con otras se liquidan tienen programas de desarrollo algo tendrán que hacer el presupuesto no está para ponerle dinero al sistema empresarial todo lo contrario el presupuesto está para recibir ingresos del sistema empresarial nosotros esa filosofía el presidente lo ha dicho más de una vez así se viene haciendo no podemos seguir haciendo transferencias del presupuesto para el sistema empresarial pérdidas en el comercio y la gastronomía da financiamiento para incremento de capital de trabajo eso puede ser eso no puede ser la actividad gastronómica no puede dar pérdidas el comercio no puede dar pérdidas porque fíjense si le ponemos dinero a eso le estamos quitando dinero a los programas de desarrollo social y al programa de desarrollo del país entonces hay un grupo de empresas que tienen pérdidas que se les financiarán evitando desempleo cierre de empresas pero con compromisos muy precisos de en el tiempo un programa de reducción de esas pérdidas es verdad que en el mundo se ayuda al sistema empresarial todo eso es verdad pero nadie financia pérdidas fondos perdidos y sin saber cuándo se termina eso eso no se hace eso es un ajuste importante en el sistema empresarial estoy hablando la de la subordinación nacional ahora pusieron ahí la subordinación local bueno las empresas de comercio gastronomía y servicios técnicos y personales el ejercicio nos dio una pérdida en Cuba entera y esas no se van a financiar en el comercio si los precios suben los precios minoristas suben y en la gastronomía tendrán que hacer gastronomía eficiente esa es una tarea importante que tienen los intendentes y los gobernadores que ya también se ha discutido hay cronogramas de trabajo no se van a financiar las pérdidas del comercio y la gastronomía vaya usted puede financiar las pérdidas de una empresa productora que por un problema tecnológico la devaluación la pone en una situación incómoda pero si usted trae esta hoja importada y la vende una empresa de comercio en un dólar y viene para acá y forma precios por 20 y de uno lo vendió en 20 que efecto negativo tiene la devaluación si usted trasladó a su precio la devaluación entonces no tiene sentido financiar de pérdida y el otro tema que no quiero que se olvide es que muchas de las empresas que tienen pérdida no es necesariamente por la devaluación es por el incremento de la escala salarial y saben por qué el incremento de la escala salarial por la cantidad de trabajadores indirectos que tienen los directos no tienen problema usted le va a pagar más y se supone que van a ser más productivos pero compañeros hay empresas que tienen un 30 un 34% de trabajadores indirectos cuando usted aplica una reforma salarial esos costos se disparan y no podemos dejar que todo eso forme precio porque volvemos entonces al punto de partida ese es el resultado que tuvimos adelante con el ejercicio que hicimos de las empresas ahora hay un grupo de medidas que de manera automática benefician al sistema empresarial primero se aumentan las facultades para formar precios nosotros tenemos hoy una cantidad de precios importantes centralizados para la formación de los precios mayoristas y aquí se quedan en la lista de precios centralizados unos 44 productos después vamos a ver ahorita la lista segundo se ponen precios a los productos que ya dije centralizados que son transversales tercero se va a hacer un incremento de la escala salarial y yo creo que es importante también decir la escala salarial no se penaliza independientemente de los resultados productivos las personas van a caburar el nuevo salario escala ahora la parte móvil del ingreso dos formas fundamentales uno sistema de pago a destajo y dos distribución de utilidades vuelvo a insistir si usted está en una empresa que reparte utilidades va a tener más ingresos que en una empresa que no reparte utilidades entonces incremento la escala salarial y el punto cuatro es la flexibilización de la distribución de utilidades hubo un momento que la empresa podía retener el 30% de la utilidad después de impuestos en este momento retiene el 50% de la utilidad después de impuestos hubo un momento que se dijo hace tres o cuatro años puede repartir utilidades a los trabajadores pero la correlación ingresos no se puede deteriorar entonces tenía que coger el salario medio sumarle la distribución de utilidades le daba el ingreso medio y si eso no y si eso no deterioraba podía pagar después bajo esa misma filosofía lo llevamos a tres salarios mensuales y después sobre esa misma filosofía lo llevamos a cinco salarios mensuales sin estar asociado al cumplimiento de indicadores directivos y en las 15 medidas que se aprobaron para las empresas que están incluso en el informe de Alejandro en cumplimiento de la estrategia se acabaron las restricciones para la distribución de utilidades usted generó utilidades y usted repartió ahora hay 11 destinos para capacitación para esto hasta para comprar vivienda se puso un destino nuevo para estabilizar la fuerza de trabajo pero no hay límite para la distribución de las utilidades ni está asociado a cumplimiento de indicadores y de directivos cumpliendo con una premisa ¿sabe cuál es la premisa? el criterio de poner todos los actores económicos en igualdad de condiciones una cooperativa genera utilidades y no tiene límite ni está condicionada nada para repartirla generó la utilidad y la reparte entre los socios entonces ¿por qué una empresa que genera utilidades le vamos a poner límite a la distribución de utilidades? entonces mejor irse para la cooperativa entonces las empresas no van a tener límite en la distribución de utilidades adelante hay algo importante y es que cuando se haga la tarea de ordenamiento en el sistema empresarial va a ocurrir algo que se llama descalce asociado a la devaluación eso se llama descalce de moneda ¿qué quiere decir descalce de moneda? usted va a tener cuentas por cobrar en el exterior del exterior y va a tener cuentas por pagar al exterior esas se multiplican por el nuevo tipo de cambio si usted tiene un millón de cuentas por cobrar en el exterior lo multiplica por 20 y tendrá que poner como ingreso 20 millones pero si tiene 10 millones por cuenta de pagar al exterior también lo tiene que multiplicar por 20 y entonces la diferencia es muy grande lo más normal es que todo el que tenga cuentas por pagar al exterior y tenga cuentas por cobrar del exterior sufra lo que se llama descalce monetario por efecto de la devaluación entonces ese descalce por cuentas por pagar al exterior vencida para no afectar al sistema empresarial lo va a cubrir el presupuesto del estado porque nosotros hemos dicho que cuando hay una devaluación va a haber sustitución de importaciones pero si las empresas se descalzan el descalce es sinómino de insuficiencia financiera lo que vamos a tener es el sistema empresarial parado es un beneficio que le vamos a dar al sistema empresarial entonces en el mundo presupuesto del estado cubriendo el descalce de las empresas por la devaluación eso no existe y nosotros lo que estamos tratando es de darle espacio al sistema empresarial pero tiene que reaccionar y funcionar y lo otro también es un mecanismo de compensación el primer mes las empresas van a tener insuficiencia financiera porque fíjense que en el primer mes tiene que pagar los nuevos salarios sin embargo los precios fueron que no tenían incluido ese salario entonces todas las empresas van a tener que ir al banco a pedir un crédito que le hemos llamado crédito puente y ese crédito puente va a respaldar capital de trabajo inversiones y salario ya nosotros terminamos la capacitación con el sistema empresarial pero estamos hablando aquí en asamblea lo más normal que podamos hacer ahora cuando lleguemos a cada cual a su territorio es preguntarle a la gente ve acá ya tú tienes definido la magnitud del crédito que tú tienes que pedir de salario capital de trabajo inversiones porque nadie piense que ningún banco en el mundo automáticamente le pone usted una cuenta un dinero y usted se acostó con 100 pesos una cuenta y se levantó con 200 millones los empresarios tienen que ir a pedir los créditos eso no es automático todo eso es parte de la capacitación que le hemos dado al sistema empresarial y eso llega hasta unidad a nivel de unidad empresarial de base esos créditos nadie los pone automáticos y si no va a haber paralizaciones en el sistema empresarial otro ejemplo que quiero poner y no quiero que se me olvide miren esto hay que hacerlo un fin de mes con inicio de otro mes esto no se puede hacer el día 20 de un mes ni un día 15 usted cierra los estados financieros en un ambiente de uno por uno y abre los estados financieros en un ambiente de uno por 20 si ese fuera el tipo de cambio entonces las personas en Cuba cobramos oigan esto 10 días mes vencido 10 días mes vencido es decir en noviembre el día 10 de noviembre las personas cobran el salario de octubre porque es mes vencido porque es mes vencido si fuera en esa fecha ya el día primero amanecemos con los nuevos precios ya el día primero de ese mes amanecemos con los nuevos precios sin embargo usted no cobra hasta 10 días después y la pregunta es ¿y cómo viven las personas con un salario viejo y nuevos precios durante 10 días? entonces ahí hay un diseño de un anticipo en los últimos tres días del mes anterior la empresa tiene que pagar un anticipo y cuando llegue el día 10 paga la diferencia pusimos un anticipo parejo para todo el mundo para que sea más fácil porque las nóminas son iguales por un monto y demás ahora no sé si nos damos cuenta si la devaluación es el primero de noviembre y hacemos eso con el salario tengo que decir aquí bien clarito que la devaluación empresa del primero de noviembre hacia allá y el salario es desde octubre es decir el incremento de la reforma de salario es desde el mes de octubre y la devaluación empezaría a partir del primero de noviembre ¿quién hace eso en el mundo? eso no lo hace nadie entonces habrá determinados ajustes y eso mismo va a pasar con los pensionados y los asistenciados todo el mundo va a poder vivir esos 10 días seguimos hay financiamiento temporal de pérdida que ya me referí y hay mecanismo de asignación de divisas flexibles que también lo vi en el informe de Alejandro y el último párrafo se refiere a las 15 medidas que se le aplicaron al sistema empresarial adelante bien voy entonces al punto 3 caminé la inflación caminé las empresas y voy para el punto 3 percepción de la población de que con el nuevo incremento de los salarios y el incremento de los precios se quede peor porque el problema no se trata del monto de salario ya el presidente lo dijo en la mesa redonda también el tema es relación salario-precio si los precios suben y usted no le dice a la persona que también va a subir el salario el análisis no es completo y si el incremento de salario es más chiquito que el incremento de los precios es la llamada teoría entre salario nominal y salario real nosotros tenemos que lograr que el salario crezca un poquito más que el crecimiento de los precios si eso se logra y es el diseño los que dependemos de un salario quedaremos mejor que en el punto de partida quedaremos mejor que en el punto de partida otro tema extremadamente discutido y muy visto en las opiniones después de la mesa redonda es el tema de los ahorros las personas dicen imagínate tú yo llevo no sé cuántos años ahorrando y ahora van a subir los precios y el incremento de los precios se come la capacidad de compra del ahorro y también las personas han dicho y se ha dicho públicamente que se respetan los saldos de las cuentas de los bancos son dos cosas diferentes son dos cosas totalmente diferentes vamos para los saldos si usted tiene en el banco se usé y hoy los se usé usted los cambia en cada década y los cambia por 24 o usted recibió 24 pesos por un se usé si usted tiene se usé en el banco y el tipo de cambio va a ser 20 y después del día cero se usé ya no valen 24 pesos lo que valen es 20 es verdad que usted pierde 4 pesos por cada se usé por eso cuando se corrió la bola de que iba a ser 20 lo primero que hizo la gente fue ir a los bancos a cambiar y por eso la nota en el banco que no vayan que se respetan los saldos el que se respetan los saldos quiere decir que si usted tiene hoy se usé en el banco independientemente de que cual sea el tipo de cambio se le va a cambiar por el tipo de cambio actual por 24 para que usted no pierda capacidad porque si hoy tiene se usé y hoy los cambios por 24 y cuando venga el tipo de cambio si fuera 20 en el ejemplo le dan 20 pesos usted pierde eso es lo que significa respetar los saldos ahora otra cosa son los ahorros el tema de los ahorros ha tenido un nivel de comentario importante en las redes mire no es el ahorro todo el dinero si hay incrementos de precios pierde capacidad de compra la noticia de que el pueblo va a valer 50 pesos y no 25 ya el dinero pidió capacidad de compra antes yo me compraba con 25 pesos una libre cedo ahora por la lista de 50 que también ha habido muchas opiniones yo lo que digo es que todo lo que pusieron en la lista está por debajo de los precios de hoy por tanto eso está hecho con el espíritu de proteger las personas hoy que tenemos que ver las cosas un poco más en positivo entonces es totalmente ilícito decir que la medida que se está tomando afecta el ahorro bueno eso es lo que ocurre en el mundo eso es lo que ocurre en el mundo pero fíjense es verdad si hay hoy incremento de precios el ahorro se afecta si por la devaluación hay incremento de precios se afecta pero también tenemos que decir punto y seguido hay incremento de precios pero va a subir el ingreso hubo un compañero que llamó preocupado y dijo imagínese usted ahora me van a subir el precio de la electricidad y yo pierdo capacidad de compra por el ahorro pero es que él no va a pagar la nueva tarifa de la electricidad con el ahorro él va a pagar la nueva tarifa de la electricidad con la nueva jubilación lo que sigue no tiene solución siempre que hay incremento de precios el ahorro pierde capacidad de compra yo sé que esa es una preocupación muy grande los precios de las cadenas de tiendas en CUC prácticamente se quedan así y hay un grupo importante de precios que se quedan subsidiados y el ingreso va a subir usted tendrá nuevas posibilidades de ahorro pero lo que no es posible es coger el ahorro e inversarle todas las devaluaciones bueno ese es este punto y yo creo que hay un punto cuatro que es muy importante y es una tarea que hay que hacer a nivel de municipio hay una cosa que los compañeros del ministerio de trabajo dicen factor de coincidencia en una familia pudieran coincidir todos los factores positivos de la devaluación vamos a imaginar un núcleo familiar donde haya tres personas un matrimonio con un hijo graduado universitario que trabaja los precios le van a subir pero a los tres le van a subir los salarios entonces ahí coincide positivamente pero nos podemos encontrar también un núcleo familiar de una persona que trabaje y tenga tres niños entonces le van a subir los precios para los cuatro y el ingreso va a subir solo para la persona que trabaja entonces ese grupo le vamos a llamar vulnerable y se va a ayudar económicamente lo que pasa que es importante en todos los municipios tenemos claro cuáles son los núcleos que pudieran caer en ambientes de vulnerabilidad para tomar las decisiones lo más rápido posible esto que estoy diciendo estoy en indicaciones que se han dado en reuniones y demás si algo tiene que hacer un municipio es tener bien clarito las potencialidades de núcleo vulnerable porque si no el proceso es muy lento y está previsto en el presupuesto del estado podemos atender a los núcleos vulnerables esa es la teoría de que nadie queda desamparado ahora lo que si no podemos hacer para los núcleos vulnerables es poner empezar todavía a darle precios de productos más baratos si hacemos eso seguimos con la teoría de subsidiar productos y no personas los precios se tienen que ir estandarizando y lo que hay es que ayudar a la familia no al precio pero eso hay que hacerlo hay que tener una idea de los núcleos vulnerables nosotros somos el criterio que los vulnerables no van a aumentar porque tú vas a subir salario pensiones y asistencia social pero pudiera pasar una madre con tres hijos queda vulnerable con mucho que gane porque el costo de la vida va a subir entonces habrá que emparejarle desde la asistencia social el ingreso por eso es importante ir estudiando el factor de coincidencia en determinados núcleos de las medidas que se están proponiendo hacer eso no nos puede sorprender seguimos bien medidas antiinflacionarias estoy hablando de inflación mayorista fíjense precios mayoristas se van a formar precios mayoristas centralizados para un grupo de productos y se van a formar precios centralizados de acopio independientemente de la flexibilización que se haga en la política de comercialización de productos agropecuarios seguimos cuáles son los precios centralizados mayoristas centralizados en el ministerio de finanzas y precios esos que están ahí imagínese usted todos los combustibles nuestros menos el combustible de producción nacional para la generación de electricidad es importado ese automáticamente se multiplica por el tipo de cambio entonces nos podemos dejar que Coupé ponga el precio que él como sistema empresarial entendió los combustibles siguen centralizados y ese combustible le genera le garantiza ese nuevo precio a Coupé un margen de utilidad ahí están los productos que van a estar que son 42 esta idea es importante de todo lo que hoy Cuba se ponía como precio mayorista centralizado se quedan en 42 fíjense si se flexibiliza la formación de precios a nivel empresarial ahora los empresarios tienen que actuar responsablemente se quedan 42 si aquí están otros hasta llegar a los 42 si y estos son precios mayoristas centralizados porque tienen mucho efecto con productos de primera necesidad que también van a tener los precios minoristas centralizados entonces para tener una cadena de valor por decirlo de alguna manera en esos productos estas son algunas de las medidas que se han diseñado para empezar a limitar la inflación mayorista desde el primer día si acopio hay un grupo de productos de acopio que también van a tener precios centralizados ahí hay 15 si y aquí están los otros 30 productos porque nosotros sabemos que en el tema de los productos agropecuarios es donde puede haber también un desate de la inflación y hay una intención de controlarlo si usted controla el mayorista puede controlar un poco también el precio minorista adelante entonces la gran preocupación es si con los nuevos precios de acopio los productores ganan o pierden esta es una ficha de costo del arroz cáscara húmedo y este ejemplo está hecho también con un tipo cambio 20 entonces aquí se ha diseñado por el ministerio de finanzas un método de formar precio y cuál va a ser fíjense la fila de la utilidad hoy el precio de acopio actual garantiza una utilidad para los productores de arroz cáscara húmedo de 1.354 pesos utilidad por tonelada y en el nuevo precio estamos proponiendo también 1.354 pesos eso significa que le estamos formando un precio de acopio al arroz cáscara húmedo que garantiza el mismo nivel de utilidad por tonelada que hoy porque si no lo que no podemos poner es un incremento del precio al mismo ritmo de crecimiento de los costos y entonces las partidas de arriba que son insumos combustibles fuerzas de trabajo ustedes ven que suben insumos y combustibles 6,37 veces es decir fijamos la utilidad y reconocimos el crecimiento de los precios por la devaluación y por el incremento de salario yo creo que esta es una discusión que hay que tener con los productores hemos tenido reunión en el ministerio de la agricultura con la participación del sindicato agropecuario la ANAC y hay que defender ese principio que van a decir los productores es verdad que me subieron el precio de acopio fíjense que el precio de acopio miren para la última columna sube dos veces y van a decir y los insumos y los combustibles subieron 6,37 veces y nosotros tenemos todo el derecho de decirle sí pero te mantuvimos la misma utilidad por tonelada va a subir más rápido los costos que el precio ahora bien porque mucho se dice de que hay que comparar los precios con el mercado internacional yo creo que sí que hay que hacer la formación de precios en el tiempo o lo más rápido posible tendremos que irnos comparando con el mundo entonces fíjense el nuevo precio de acopio es 5,439 y si ese precio de acopio lo comparamos con los precios en el mercado mundial con un tipo cambio 20 lo más que deberíamos pagarle a un productor es 4,400 y le vamos a pagar 5,439 el arroz cáscara se mantiene con subsidio al productor no es subsidio por diferencia de precio en el consumo al productor muchos productores ahora dicen sí pero no hay insumo y los rendimientos se caen bueno perfecto todos los insumos y combustibles son los que suben 6.37 veces tendrás un poco menos de rendimiento pero también los costos van a ser bajitos porque todo lo importado ya no se multiplica por tipo cambio en este ejemplo de que sea así la discusión lo que quiero trasladar es que el diseño que se ha hecho para esos precios de acopio de esos productos es para que los productores no se vean afectados aun cuando hay productos que mantienen subsidio eso es importante entonces nosotros mantendremos subsidiada la producción de arroz cáscara húmedo en Cuba hay otros precios adelante que se van a formar de manera descentralizada fíjense que lo que se queda centralizado son 42 productos o sustidos y hay otros que se descentralizan esos productos se descentralizan pero con límites en la mesa redonda Alejandro habló de la flexibilización de la planificación y después yo hablé de los límites de crecimiento a los precios y hay personas que nos han dicho no cuadra la flexibilización de la planificación con la contención de precios que están poniendo por otro lado y técnicamente puede ser así pero también hay que decir que el riesgo más grande que tiene esto en las condiciones nuestras es el incremento de la inflación y cualquier medida para controlar la inflación es válida a cuando pase un año le iremos quitando límites a la formación de precios y será más flexible todavía el proceso de planificación lo que no puede ser es que se dispare la inflación después con los precios minoristas también hay contención de precios minoristas adelante 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 también hay contención de precios minoristas centralizados para un grupo de productos y el punto que viene después de ese es el tema de mecanismo de contención de precios mediante acuerdo con las formas de gestión no estatales y eso hay que ganarlo a nivel de municipio eso centralmente no se puede lograr al principio dije que casi todas las devaluaciones van acompañadas de cambio en la política fiscal y si hay algo que tiene cambio en la política fiscal es la carga tributaria en lo fundamental a los trabajadores por cuenta propia aunque yo sé me dicen que es para todo el mundo pero para concentrarme en los trabajadores por cuenta propia es verdad que los trabajadores por cuenta propia van a recibir crecimiento de costo porque el que tenga una paladar y la tenga en su casa la electricidad le va a ser más cara es verdad que va a recibir crecimientos de costo y cuando usted sube el salario en el sector estatal a los que trabajan en el sector no estatal también van a pedir crecimiento de incremento salarial nada se va a quedar estático y nosotros también le tenemos que decir a los trabajadores por cuenta propia es verdad que eso va a ocurrir pero también es verdad que se te va a bajar la carga tributaria para que el incremento de los precios no sea lineal con el incremento de los costos y este es un cambio de la política fiscal importante y eso hay que concertarlo a nivel de municipio con cada cual fíjense cuáles son los cambios uno el mínimo exento se sube el mínimo exento es la parte del ingreso que las personas por él no pagan impuestos porque respalda el costo de la vida por tanto va a pagar menos impuestos porque el mínimo exento se va a subir y segundo se incrementa el gasto deducible y eso nos da pie en todos los municipios a discutir contra el mundo y eso no hay quien lo haga con una resolución centralmente por ahí para allá los panes con croquetas van a tres van para allá yo aprovecho para que los diputados tengan informado porque una de las grandes preocupaciones es a dónde van a ir a dar los precios de los trabajadores por cuentas propias las cooperativas y también al sector agropecuario se le va a aplicar la misma política el sector agropecuario va a salir mejor se le va a subir el mínimo exento se le reconocen los gastos deducibles y además los que pagan un 5% por las ventas lineal por tanto el que más ingresos tiene no se graba más ese tiene un tratamiento diferenciado de manera que nosotros apoyemos nos hemos hablado de que todos tenemos que actuar con responsabilidad social este es el momento que las formas no estatales actúen con responsabilidad social a partir de la reducción de su carga tributaria pero eso hay que concertarlo eso no se puede dejar a la espontaneidad habrá que hacerlo de esa manera sigo entonces y me voy a referir al salario vamos a la página 32 salario mínimo tiene como punto de partida la canasta de bien y servicio entonces ya sabemos que el salario posibilita adquirir más de una canasta porque el salario tiene que permitir más de una canasta porque el salario respalda el gasto del obrero y la familia por tanto el salario mínimo tiene que ser un poquitico más grande que que la canasta la pensión mínima no porque ya cuando usted está pensionado los hijos suyos están en el laboral la pensión mínima yo digo en el punto de partida si va a haber pensiones que son más grandes que que la canasta y que el salario mínimo y aquí viene un tema que me voy a detener que es la diferencia entre salario bruto y salario neto la diferencia entre salario bruto y salario neto es la contribución a la seguridad social usted va a tener un salario 2.500 pesos de esos 2.500 pesos tiene que pagar un 5% de contribución a la seguridad social eso es la jubilación al futuro y aquí estamos introduciendo algo importante todo el mundo tiene que empezar a prefinanciar su jubilación que hoy no lo paga todo el mundo máxime con los problemas demográficos de envejecimiento que tiene el país o ya el 20,8% moral es superior a 60 años entonces desde tempranas edades las personas tienen que empezar a financiar su jubilación y para eso van a pagar un 5% de contribución a la seguridad social entonces en el salario bruto está la jubilación cuando usted quite la contribución a la seguridad social se queda en el neto y ese neto en el salario mínimo es el que garantiza la canasta más un pedacito pero se le da prioridad a la contribución a la seguridad social en el caso del impuesto sobre el salario que son dos cosas diferentes fíjese cuando yo contribuyo a la seguridad social eso es parte de la carga tributaria pero no es impositiva porque al final yo me beneficio con mi jubilación lo que hago es prefinanciarla cuando usted paga impuesto el beneficio está más lejos y el impuesto tiene una función redistributiva el salario tiene una función distributiva con el reglo del trabajo y cuando ese salario usted lograba con un impuesto entonces la función es redistributiva ¿qué va a ocurrir con el impuesto? el impuesto para todo el mundo en Cuba va a tener un mínimo exento que está asociado al costo de la vida en Cuba por ejemplo si usted ganara 3 mil pesos y los 3 mil pesos que no es el número es un ejemplo y los 3 mil pesos fuera el nivel de ingreso que se queda sin grabar y usted está en un grupo salarial que gana 3 mil pesos y el grupo salarial que viene gana 3 mil 500 entonces usted paga impuesto por los últimos 500 porque fíjese la seguridad social si es desde el primer peso y el impuesto a partir del mínimo exento porque ya las personas están diciendo y ahora van a cobrar impuestos sobre el salario pero como un mínimo exceso importante entonces 3 mil pesos no pagan impuestos 3 mil 500 pesos si pagan un 3% impuesto por tanto un 3% de 500 y el que gane 4 mil pesos paga un 3% de mil y el que gane 4 mil 500 hasta la última escala que si ya casi es un poco más progresiva y vuelvo para aquella pancarta donde dije que las devaluaciones iban asociadas en lo fundamental a cambio de políticas fiscales fíjese que se cambia la política para las formas estatales no estatales y se cambia la política hoy el impuesto que se paga es de 2 mil 500 pesos para arriba desde el primer peso hasta ahora bien subsidios se mantiene un grupo de subsidios en la economía por su importancia hay productos que tienen subsidios total por tanto los precios actuales se quedan por ejemplo productos de entrega específica a niños de 0 a 6 años la leche se queda igualita que hoy y todo el incremento de precios lo asume el presupuesto del Estado enfermedades crónicas de la infancia se queda como hoy y así hay otro que no lo puedo decir todo por un problema de tiempo hay otros productos que tienen subsidio parcial que si van a subir los precios pero el subsidio no es total que es el caso de la electricidad los medicamentos también tienen algunos subsidios y otros no los medicamentos hay por ahí está José Ángel el ministro los medicamentos asociados a enfermedades crónicas se quedan con subsidios un diabético que toma meformina va a seguir pagando la meformina a los mismos precios actuales se enfermó de una infección en la garganta que es un antibiótico por poco periodo de tiempo y ese antibiótico si ya no tiene subsidio y va a costar más caro los vulnerables ya hemos hablado bastante de ellos hay varias decisiones tomadas hoy hay prestaciones excepcionales esas no se extinguen se quedan y se incrementan y hay todo un diseño de las personas que sean vulnerables que si las vamos adelantando desde ahora es mejor pero que si van a pedir ayuda la ayuda hay que darle en menos de 48 horas en ese en ese momento y las prestaciones adelante superiores a lo que está establecido son facultad del consejo de la administración municipal donde está la ministra de trabajo que eso ya era casi facultad de la ministra y ya desde el COVID ahora se bajó me queda entonces un pequeño tema y no menos complejo también y es que el resultado vamos a hacer una distribución diferente de la riqueza en la economía y la última presentación que tengo aquí es el tema de la tasa de actividad económica en Cuba hoy en Cuba somos 11.200.000 cubanos aproximadamente la población en edad laboral son 7.146.000 cubanos y la población económicamente activa son 4.559.000 eso nos da una tasa de actividad de 63.8 hace 6 o 7 años eso era 70 y pico hay muchas personas en Cuba en edad laboral que no trabajan y las encuestas dan que supera el millón 200.000 el millón 300.000 personas si usted quita subsidio la solución que le queda a todas esas personas es salir a buscar empleo y yo creo que es un tema también que hay que tener en cuenta esto se vio en una reunión del Consejo Ministro se le dieron indicaciones a los gobernadores y todo el mundo tiene que calcular potencialmente en cada municipio las personas que van a salir a buscar empleo que además más que verlo como malo hay que verlo como una reserva laboral para todos los programas que el país tiene lo que se está aspirando es que todas aquellas personas que no trabajan cuando se eliminen los subsidios se incorporen a todos los programas productivos y de desarrollo que tiene el país que siempre van a tener algún espacio bueno muchas gracias por todo terminé la parte de la explicación aplausos 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 aplausos